¿Cómo elegir a un narrador para nuestra novela? Mi recomendación para todos ustedes es que lo escriban, que hagan pruebas, que de repente escriban un capítulo importante o varios capítulos importantes donde, no sé, el personaje se da cuenta de algo, conoce a alguien o le pasa algo malo, lo que fuera, y traten de escribirlo en primera persona, en tercera persona, y vean cómo se sienten escribiendo de esa manera, y después anímense a escribirla de esa forma. Y si de repente ven que la historia necesita haber un cambio de narrador, traten de justificarlo en la historia y de hacer cierta diferenciación para que el lector se dé cuenta por qué están cambiando de narrador, porque en últimas cuentas lo que necesitamos saber es que el lector entienda la historia y que podamos contar efectivamente nuestra historia.